El viernes 5 de mayo se publicaba el listado de solicitudes excluidas del procedimiento de subvenciones para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional. De 144 solicitudes presentadas, 115 fueron excluidas. Todas ellas, menos 5, compartían un motivo común. Compartían un punto de la resolución de 25 de enero de 2017, la composición equilibrada de género. No cumplir con ello. La razón de tantas exclusiones fue que la Consellería aplicó una interpretación arbitraria del equilibrio de género y estableció que tenía que ser un 50% de hombres y un 50% de mujeres en los comités científicos y de organización y en la relación de ponentes. Esta exigencia no aparecía en la letra de la convocatoria. Es decir, los solicitantes desconocían cuál iba a ser la interpretación porcentual de la Dirección General de Universidades que aplicaría como criterio de equilibrio de género. Ante lo que se entendió como una vulneración del espíritu de las medidas de igualdad, las universidades públicas valencianas reaccionaron y reclamaron a la Consellería que rectificara su actuación. Y así fue. El 10 de mayo se publicó una corrección de errores y una nueva lista de solicitudes excluidas. En dicha corrección de errores no se mencionaba ni cuáles habían sido los errores ni cuáles habían sido las correcciones. Debía al interesado llamar por teléfono para que le dijeran en qué habían consistido. Por tanto, una vulneración de los principios de publicidad y de transparencia. Tras ese tirón de orejas, la solución buscada fue ciertamente artificiosa. Usted lo sabe bien. Se aplicó la Ley 3.2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de los hombres. Esa horquilla del 40-60%. Lo que determinó que numerosas subvenciones, todas estas, todas las que superaban un porcentaje por encima del 60, fueran excluidas. Donde había más mujeres que hombres en esos comités científicos. Se aplicaba una ley, esta, que no se entiende bien por qué se aplicó. Y no se entiende bien por qué esta ley no era aplicable directamente en materia de subvenciones. Y no lo digo yo, señor conseller. Lo dice el artículo 35 de esa misma ley que dice que se han de diseñar planes estratégicos de subvenciones por las administraciones públicas para ver en casos concretos de desigualdad qué bases concretas aplicar. Y establece una serie de criterios para esas subvenciones, para esas baremaciones, entre los que en ningún caso figura ese 40-60. En definitiva, se han seguido criterios primero opacos y no públicos. Se han seguido criterios que no eran de obligado cumplimiento y que han perjudicado gravemente a la igualdad. La paridad radical no es garantizar la igualdad. Y más en el ámbito científico y académico, en los que, como usted bien debe de saber, históricamente se ha marginado y discriminado a las mujeres a las que les cuesta y tanto llegar, mucho más que los hombres para ser catedráticas, rectoras e incluso para dirigir grupos de investigación. Por eso le pregunto, señor conseller, ¿está verdaderamente dispuesta su consellería a no penalizar solicitudes para organizar congresos científicos en las que las mujeres por fin seamos mayoría? ¿Le parece a usted que ha sido razonable excluir propuestas de Congreso cuyo comité científico o organizador tiene más de ese 60% que marcaba esa ratio? ¿Es consciente su consellería de que con la aplicación no justificada de esta ley de igualdad se está protegiendo la presencia masculina en los comités científicos y de organización de congresos en detrimento de las mujeres? Y, por último, señor conseller, ¿cuál es la estrategia del Gobierno si la hay en materia de subvenciones? ¿Les quedan, señor Marsá, dos años? ¿Van a diseñar ustedes un plan estratégico de subvenciones conforme a lo dispuesto en ese artículo 35 de esa ley de igualdad que pueda en el futuro no penalizar la llegada de mujeres a ámbitos en los que tradicionalmente han sido excluidas como el científico? ¿Van a ser ustedes, por fin, estratégicos en el Gobierno en defensa de las mujeres? Gracias, señora Meco.